Normal Ocho, Instituto Normal Ocho, la ganadora y aquí Rocío va a hacer entrega, gracias Loi, de todas maneras la princesa, primera princesa de la fiesta de la primavera. Ya, Lolita, Rosa, aquí está, aquí está es la banda. ¡A vos, te lo vay! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! Ahí está, muy bien, es recibida por sus compañeros, ahí de esas son, en la gente del Instituto Nacional, allí está, allí está siendo recibida por sus compañeros, en esta fiesta de estudiantes, esta fiesta de la primavera, que termina con el número final. Y es, para todos ustedes, el ritual de la banana. ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Fuerte el aplauso a la reina de la primavera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!